¡Seguimos en Enlace Deportivo y ahora nos toca hablar de los Juegos Bolivarianos! Hemos conseguido una segunda medalla de oro y ha sido lograda en lucha por Abel Herrera. ¡Qué maravilla Mariano! ¡Y que sigamos sumando! 60 kilogramos con lo que Peruvia tiene dos medallas de oro, 13 de plata y 24 de bronce. Total 39 pero faltan muchas más todavía. ¡Falta, falta, falta! Y sí, tienen que ganar más medallas chicos, por favor, pónganse las pilas. Nosotros sabemos que tenemos un gran nivel de deportistas y lo tienen que demostrar. Falta el vóley porque el día de hoy se está definiendo lo del vóley y el badminton que ayer se inició en nuestro país con solo tres países. Con solo tres países. Y el nivel además de los peruanos es bueno. Es superlativo comparándolo con Ecuador y Venezuela que recién está empezando en el badminton. Cuéntanos, tú estuviste ahí. Pero vamos a ver la nota. Vamos a revisar entonces lo que fue la primera jornada de badminton aquí en Lima. ¡Gracias! 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 Se han iniciado los Juegos Bolivarianos aquí en nuestro país con el badminton y lógicamente hubo un primer triunfo peruano. Katherine Winder y Mario Cuba son los que ganaron. Las damas primero, ¿cierto? Así que vamos a empezar con Katherine. ¿Qué tal el partido? ¿Fue triunfo fácil? Bueno, normal. Tranquilo. Fue un triunfo tranquilo. Bueno, sí, en los países bolivarianos, o sea, el campeonato en sí no es tan fuerte como para nosotros porque estamos más avanzados en esto. Pero sí, el partido sí ha estado bueno. ¿Qué tal esta situación de jugar un doble con una persona que es bastante temperamental por lo que escuchamos? No, para nada. Ella siempre ha sido mi pareja y nos llevamos re bien temperamental. Lo pongo, lo pongo. No, lo que pasa es que vimos algunos gestos, algunas palabras por ahí. No se escucharon, no te preocupes, pero digamos que es parte del juego. Sí, es parte del juego totalmente, pero normalmente no lo hago. Porque ella iba fallando como tres falles, tres saques seguidos, pero no. Normalmente no. No se preocupen, la cámara no captó lo que dijo ni lo vamos a reproducir. Pero es parte del folclore deportivo, digamos así. Exacto, en todos los deportes, déjame decirte, no soy la única, no soy la dolorita, es bien fuerte. O sea, generalmente cuando es un partido difícil sí necesitamos hablar y comunicarlo porque cuando te lo ponen difícil, te lo ponen difícil y tienes que comunicarte. Si no, ¿quién va a esa pluma? O sea, normalmente estamos acostumbrados a quién va a ir a esa pluma, pero en el partido no se daba para... O sea, hoy los hemos visto bastante tranquilos. Me imagino un partido caliente. Sí, imagínatelo, imagínatelo nomás. ¿La tenías que controlar? No, no, sí. Siempre nos controlamos, solo que hoy día ya... Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Bueno chicos, mucha suerte, ha empezado el campeonato. Esperemos que sea una medalla para Perú. Tú me lo has anticipado, ahí vamos la medalla. Hoy estamos a ver a jugar a Claudia, así que prometen la medalla desde ya, ¿no? De todas maneras. Pero la de oro, porque hay una medalla de todas maneras porque son tres países. La de oro, la de oro. En todo. Debo decir que es la primera vez que veo jugar a Claudia en vivo y en directo. ¿Qué tal plasticidad? ¿Qué tal rapidez? ¿Qué tal concentración? Sí, en verdad sí, hemos estado en una charla con el entrenador antes de empezar, con el equipo, todo. Y sí, elasticidad, concentración, es importante, ¿no? Pero Perú va por el oro. Sí, definitivamente vamos por la de oro. Somos ya cinco veces campeones sudamericanos, o sea que en verdad deberíamos ganar la de oro, pero uno nunca sabe, ¿no? Pero venimos de jugar el Panamericano, quedamos segundos a nivel Panamericano, perdimos contra Canadá. Entonces venimos de jugar un buen campeonato, entonces estamos, en verdad nos sentimos bien, todo el equipo se siente bien, se siente unido, o sea que ojalá, ¿no? Ecuador es más difícil, Venezuela viene entrenando ya hace no sé cuánto tiempo, pero Ecuador sí. Lo bueno es que ya conocemos a los jugadores, hemos jugado contra ellos ya en los Panamericanos, entonces sí los conocemos. Yo había escuchado que estabas enfrentando a uno de los mejores ecuatorianos. Sí, era el mejor. Bueno, fue un poco apretado al comienzo, pero después supe sacar ventaja. ¿Tienes que ser temperamental para este juego o ser más, digamos, equilibrado? A veces necesitas los dos, porque puede ser que necesitas la concentración y el temperamento cuando están ajustados. Saber cómo apoyarte y todo eso, me importa mucho. Ahora que se viene la medalla, ¿pero cuál? La de oro, obviamente. La de oro, sí. O sea, el domingo estaremos viendo cómo los premios. Sí, a todos. Sí, de todas maneras, este, ojalá, pero no, sí, deberíamos de estar arriba, o sea que, ojalá. Y ahora veamos una nota de paleta frontón, un deporte que sin duda en nuestro país va en aumento. Con el torneo Campeón de Campeones de Paleta Frontón, Copa Pilsen Callao para mayores y Copa Milo para menores, la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón cierra la temporada deportiva 2009. Las ocho canchas del Club Deportivo Cultural Lima, ubicado en la avenida Alameda Sur de Chorríos, vienen siendo utilizadas en este torneo. Hemos tenido a lo largo del año 900 ya participantes. Hemos superado largamente las expectativas que hemos tenido, o sea que vamos creciendo, eso es importante. Bueno, cada año tenemos muchos más jugadores y va creciendo. Es un deporte que, a pesar de ser solamente jugarse en el Perú, por todos lados se juega, en todos los clubes. Los ocho mejores de cada una de las categorías del ranking nacional y los clasificados de los torneos regionales, Norte, Centro y Sur, lucharán por definir a los campeones nacionales del año 2009. Contentos porque tenemos a los ocho mejores a nivel nacional jugando este campeonato y en superior a los doce mejores. Ya la próxima semana en lo que es estos singles, a partir del 28, tenemos ya a la gente que viene de provincia para unirse al grupo ya de los mejores. Las 19 categorías en juego se disputan en intensos partidos desde las 9 de la mañana. El torneo se juega en grupos de cuatro de donde clasificarán los dos mejores de cada grupo para las semifinales. Bueno, hay categoría de infantiles, menores, juveniles. De ahí viene la categoría que es superior, que donde juega cualquiera puede entrar. De ahí viene la categoría de mayores, viene Seniors A, Seniors B, Veteranos A, Veteranos B y Master. Y la mecánica es que se hacen dos grupos de cuatro, que juegan todos contra todos, y los dos primeros son los que juegan cruzados para ver quiénes son los finalistas. Árbitros oficiales de la federación fueron los encargados de hacer cumplir el reglamento de juego durante el campeonato. ¿Qué es lo que uno podría apreciar en el torneo campeón de campeones este año? Tienes el nivel superado, por decirte algo, tienes a los ocho mejores del país jugando entre ellos, porque es un campeonato que se caracteriza por jugar todos contra todos. Tienes partidos de alta competencia, muy buenos esto en Taming, en todo, todo, tienes esto, muy buenos partidos por apreciar. Los partidos prosíguen este fin de semana jugándose ya las primeras semifinales el 22 de noviembre. Los partidos de singles superior damas y varones empiezan el sábado 28 de noviembre. El campeón sale de este torneo y va a qué, o sea, ¿cuál es su próxima aspiración? El internacional que empieza en Arequipa en mayo el próximo año, el segundo internacional. Entonces ahí vamos a evaluar a los primeros, vamos a hacer la convocación y a la convocatoria y de acuerdo a eso, bueno, prepararnos para el próximo año, ¿no? Tras haber visto pues la nota de paleta frontón, deporte peruano, vamos a ir a una pausa y seguimos con más deporte en Enlace Deportivo, todos los deportes, todo el Perú. Volvemos.